Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo episodio de esta bella serie, este ya es el episodio 2, todavía no sé cómo lo voy a llamar, pero bueno, bienvenidos al segundo episodio, estamos donde nos quedamos la última vez, el dragón de hielo básicamente acosándonos, no sé qué está haciendo ahí arriba ese ruido que escucho, no sé en verdad qué cosa es, pero bueno, vamos a seguir, estamos aquí adentro de la cueva, el hierro se estaba haciendo, lo dejé haciéndose, y eso es todo, a ver qué podemos hacernos, un escudo, yo creo que sería bien, ¿cómo era que se hacía el escudo? era algo como que así, no, ahí está, muy bien, una espadita, este hierro nos viene como anillo al dedo, y un pico en caso de que encontremos diamantes en algún mundo que no creo que sea en este ahora mismo, porque estoy cagado, estoy cagadísimo ahora mismo con el dragón esa de arriba, no sé qué botón es el que se aprieta, para ver cómo se, para ver qué se puede hacer con esas cosas, ahorita, auto jump, oh, voy a olvidar, qué botón se aprieta, bueno, eso lo tendré que buscar en otro momento, gente, pero bueno, el objetivo de hoy es, bueno, primero que todo, alimentarse, obviamente, porque no voy a morirme de hambre por ahí, déjame ver si puedo, eh, hacerme un cubo de agua, qué está haciendo ese hombre allá afuera, men, de verdad, no entiendo, y vamos a ver si hacer, no, un cofre no, sí, o sí, es que no sé si irme a mirarla o no, no, yo lo sabía, yo lo sabía, ¡Tengo miedo! No, yo sabía que es muy ejeputa, podía llegar aquí adentro, ok, vamos a abortar, abortar, abortar todo, qué brujería es esta, brother, gente, no sé qué hacer con este bicho, men, mira, 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 no, me morí, estoy muertísimo, men, no sé qué hacer con el hijo de puta ese, bueno, vamos a irnos por aquí, nooo, no jodas, bueno, debe ser, este combate debe estar fácil, gente, debe estar fácil este combate, mira, mira, lo vuelvo a escuchar a mi cabrón, ok, uno, dos, tres, cuatro, uno, muy bien, eh, recordándome mi viejo de tiempo, gente, recordándome mi viejo de tiempo, eso es todo, si me pongo esto aquí, se puede, eh, prende, no prende, ok, va a la mierda, vamos a picar este hierrito de aquí, brothers, fíjate bien, va, eh, un zombie aquí, a mi hermanito, a tu casa, anda, aquí estánme, estánme contando tu vida aquí conmigo, ya es para que hoy tengo, tengo un fucking dragón de hielo atrás de mí, tú el de piensa que tú me vas a hacer algo, men, tú el de piensa que tú me vas a hacer algún, algún inconveniente, ok, creo que por aquí nos podemos escapar, gente, ¡no! ¡no! ¿pero y este tipo qué le pasa conmigo, men? el puto virgen este de los cojones, mira, mira cómo me cae atrás, así no le vas a dar a nadie, mi hermano, así no me vas a dar a mí, nos fuimos, gente, que este tipo es un muerto, a ver si atrás es a mí, qué coño, men, este dragón, ¿cuándo me lo va a quitar yo de arriba? así no se puede, mi hermanito, eso qué coño es a la izquierda, ni quiero saber, quiero escaparme de aquí, brother, perfecto, perfecto, el dragón ya, ya, yo espero que no esté, pero sigue muy pesado, qué pesado ese hombre, men, y lo traje a una villa, gente, y lo traje a una fucking villa, eso es un bichito chiquitico, no te puedo creer, no te creo, gente, estoy más muerto que la misma palabra, ¿por qué sigue atrás de mí, no tiene villa ese hombre? que me quiero quedar aquí en esta villa, pero tengo un puto dragón atrás de mi gente, no creo que me dé tiempo a picar, ok, voy a picar, voy a picar, voy a picar, no, esto es grave, esto es grave, aquí morí, corre, 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 corre Peter, corre, 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 otro dragón más adelante, ok, no me gusta ese mod para nada, y no sé en qué dificulta está esto, porque aquí conjunto hay tantos dragones, lo que es cierto, donde se ha metido el dragón, parece que se desaparece por la noche, algo así, ok, aquí podemos sobrevivir un poco, Hecha Creada específicamente para mi esta Aquí ya nos deshicimos, nos escapamos del dragón Y ahora no me queda sobreviviendo Si, haz todo el juju que te quieras zombie, pero aquí no me coges ni tu ni el dragón Aquí si yo creo que sobrevivo bastante bien Miércoles, se me había olvidado eso Bueno, no hay problema, nos defendemos entonces ¿Quién es tú? A tu casa Uh A tu casa ¿Quién más? ¿Tú? ¿Por qué no se cubre? Oh, ok Oye que me muero, me muero, me muero Tú, 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 para adentro, para adentro Más para atrás No Esto ya no es divertido, es triste Esto ya no es divertido, es triste No Me escapo un dragón de él y me... Y me viene y me mata un bicho esto, brother ¿Es en serio? Tú, tú no me sirves Tengo un inventario de una mierda, eh Gente, 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 la que estoy pasando aquí, ven Yo creo que me pasó un poquitico con esto Yo creo que ya he jugado a Minecraft, principalmente, antes de empezar la serie, eh Creo que he cometido un error Ok Vamos a seguir haciendo el hierro ¿Y mi hierro? ¿Y mi hierro? ¡Qué susto, man! ¡Qué susto, man! ¡Qué susto, man! ¡Qué susto, man! Vamos a seguir haciendo el hierro Mientras hacemos hierro Vamos a ir buscando más hierro Ya vemos ya que aquí no se puede perder el tiempo, gente Aquí no se puede perder el puto tiempo Ok, me hierro aquí Ponemos una torchita para poder ver Y seguimos picando Seguimos picando Seguimos picando, gente Vamos a ir a dormir Creo que ahora sí se puede dormir ¡Perfecto! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo este! Está reñido esta partida Está difícil, eh Estos son... El dragón de hielo Y la madre de los tomates Está complicado la cosa Vamos a subir aquí Para coger este hierro Que nos viene como near death Bueno, por lo menos cuando nos morimos Volvemos a respawnear aquí Al lado de... De donde estábamos El cobre ese, de verdad No me importa mucho por ahora Uh, mi hermanito el creeper ¿Cómo estás, creeper? Uy, fallaste Uy, fallaste Uy, fallaste de nuevo Uy, creeper, hola creeper ¿Por qué hay tantos creeper? ¿Por qué hay tantos creeper? ¿Qué coño ven? ¿En serio? Me sé que había dormido ya Bueno... Vamos a seguir haciendo el hierro Vamos a hacer una armadura Ok... Ok... La botica Y ya me quedé sin amador Ok... Vamos a equiparnos esto Perfecto... Perfecto... Eh... A mí... Yo sé que seguro le estamos viendo lo que usted es el inventario Sí, pero... A mí también, pero bueno Vamos a... A esperar un poquitico para poder arreglarlo Eh... No, todavía va a faltar Même a ver A ver... Muy bien... Estamos poderosos, gente Estamos poderosos En el segundo episodio ya tenemos ya Full Iron ya Somos unos Trump a lo que... Somos unos Trump a lo que, gente Vamos a hacer investigar Ok... Cómo borro los... los Checkpoints No... J tú tú muy bien te acabo de quitar vamos a ver qué le podemos hacer a la villa que dejamos atrás porque quiero no sé si creo que ahora no voy valiente ahora uy pero si veo lo que he encontrado aquí gente pecesitos de los buenos a tu casa hoy se come pescado gente vamos a ver esta vía que es aquí espero que el dragón ya se haya ido porque si no me está tocando mucho lo ilegal me está tocando mucho el ilegal esta gente son más pobres que tienen gaticos eh epa hola gente no tienen nada es tan vacío esta gente juni hu me estás contando tú con el hu hu ese permiso uuuh silver uuuh coronamos gente una mochilita tenemos como se pone esto como se abre como se abre la mochila eeeh eeeh c ap ap f g no no te por qué no sé cómo se abre la mochila p que es esto uuuh 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 como se abre la foque mochila uy no ni idea va epa uuuh 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 no tengo ni idea de como se abre la mochila eh ahora lo voy a buscar en internet uuuh uuuh ¿Qué es esto? Uh, esos dragones. Está bueno esto. Manuscrito. Vamos a llevárselo también. Ah, esto es una vía de... Una vía de dragones, ven. Muy bien, muy bien. ¿Qué es esto? ¡Papa! ¿Tienes aquí mapa, señor? Gracias. Gracias, broda. Gracias, brode. Gracias. No sabe lo bien que me viene. Esta sana también me la llevo bien mal. Lo siento. Uy, la bote sin querer. Uy, ¿y tú qué pensabas hacer? Empujando para abajo. Anda, toma el por culo. Anda. No sé, es que te tengo miedo. ¿Cómo subo aquí? Con un pedazo de hierro. Perfecto. ¿Y esto qué es? Smith and Table. No, no lo necesito ahora. ¿Y tú qué tienes, compadre? ¡Qué bonito! Anda para acá. Anda para acá. Bueno. Ya creo que oficial... Pero aquí interesante está esto, ¿eh? No sé qué se hace con eso. Domesticaría el pescadito ese. Está bien al gato, pero no me gustan mucho los gatos en el Minecraft. Ok. Vamos de vuelta. Primero que vamos a buscar, ¿cómo es que se abre la... ¿Cómo es que se abre la mochila? A ver si sale aquí. Eh... No. Sí. A ver... Controles. Vamos a buscar. Inventario, no. Múltiples, misceláneos. Johnnie map. Eh... Travelers. Backpack. Backpack inventario. Ah, no las hablo. Ok, ahí. Vamos a poner la E, entonces. No. Sí. No. La M. Ok. Ok. Ahora sí, gente. Ahora sí. Vamos a esconder... Esto, 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 esto. Eso no me conviene nada. Esto, 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 esto. Ajá, ajá. Paf. Paf. Esto lo voy a botar. Esto lo voy a botar. Esto lo voy a botar. Paf. Esto también lo voy a botar. Muy bien. Bueno. Bueno. Nos viene bastante bien esa mochila, compañeros. Me viene bastante bien. Sigo sin entender para qué son esos... Esos esqueletos de dragones por todo el mapa, eh. O sea, si alguien tiene alguna idea de para qué sirven, me lo dejen en los comentarios, por favor. ¡No! Hola. ¡Zombie, zombie! Si nos estamos quemando los dos, ¿por qué vienes a atacarme, brother? ¿Cómo que no tienen neuronas los amigos, man? No tienen neuronas, mis amigos, mis compañeros, los zombies. Bueno, gente. A ver. No. Este. ¿Dónde estoy? Y esto para acá todo es nieve. No jodas, man. Vamos a ir en busca de acá, eh. Vamos a ir en busca para acá. Nos fuimos. Bueno. Algo que pueda comer. Sí. Vamos a cocinar esto. Mientras tanto, vamos defendiendo la zona. ¡Uy! ¡Qué miedo les tengo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo les tengo a morir! No jodas. Arañita, no jodas. Uy, pobre araña, es tonta. No puede subir. Mierda. Mierda. Uy, pobre araña, es tonta. No puede subir. Tu puta casa. Nos regeneramos la vida. Uy, pobre araña. Esto aquí. Pau. M. Todo bien. Todo chill. Todo corriente. Vamos a esconder esto acá. Rincón de hierro. Esto también. Hmm. No hay idea de que cosa es esto. Pero bueno. ¡Pau! 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 Esto es como una moncrasting table. ¡Pau! 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 Se está haciendo noche. Mira más hierro. Segundito. Disculpa por el pequeño corte, gente. Me había llamado a mi mujer. Eh... Vamos a dormir. Vamos a dormir antes de irnos en busca de otro... un mejor lugar. Porque siento... Tengo una mala corazonada. Se puede decir así. Vamos a dormir. Que la noche aquí... Ya ustedes saben ya cómo se pone la noche aquí, bro. Ustedes saben ya cómo se pone la fucking noche aquí, man. Vamos a comer. Le damos la cama de nuevo y rompemos aquí. ¿En puente de dónde nos vamos a ir? ¿Por qué escucho gente por aquí? Puente de la izquierda, ok. ¡No! De la que me salvé, brother. Men, este fucking Minecraft parece un juego de terror, men. ¡Chuf! De la que me estoy salvando, gente. Esto es una fucking locura, men. Si me estás escuchando y ven que hablo así, tipo... Tipo yado. Eh... No es porque yo sea como es, sino porque me estoy burlando. Pero bueno. No hay problema. Vamos para adelante. El yado de turno, me dicen. Dios mío. Cruzar esto va a ser un dolor de cabeza, gente. Pero bueno. Vamos para allá. Vamos para allá. Estas montañas, men. Que vivo más pesado, brother. Mira, vaquita. Me sirve. No sé por qué me la veía tanto en Minecraft, men. Me sirven las vaquitas, señores. No, no, no. Va a tu casa. Va a tu casa. ¿Será por el paquete de textura que me estaba guiando? Si es así, pues... Lo quito, ¿eh? Si me doy cuenta que es el paquete de textura que me estaba guiando tanto, lo quito, gente. Sin miedo. Ah, más tierra para allá. No sé qué hacer, men. Ah, vamos para adelante. Vamos a comer pescadito para regenerarnos la vida, ¿vale, señores? Que no quiero morirme. Vamos para adelante. ¿Qué es eso de adelante? Simplemente montaña. No importa. Vamos para adelante. Prueba la suerte, gente. ¿Ya eres mío, ya? Y sigo. ¿Esto es hueso? Uy, tengo más hueso aquí. Nos juego a otro dragón. Ok, ok. Repito, 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 repito. ¿Cuánto no puedo? Ok. Comeste. Levántate, mi hermanito. ¿Te vas a morir? Este sí no sirve. Vamos. Nos fuimos. Vámonos, brudas. Nos fuimos, que viene el dragón por ahí. ¿El dragón? Ok. Vamos. Tengo dos perros, gente. Tengo dos perros. Ven, ¿por qué me andan lagueado? Minecraft, brudas. Esto ahorita mismo. Oye, gente. He hecho 1500. Nosotros lo grabamos por la izquierda. No sé qué caras está pasando aquí. 1500 pruebas, brudas. He hecho 1500 pruebas para ver que Minecraft no me fuera lagueado. No me fuera con bajos FPS ni nada. Y ahora parece que hay algo que me está tirando con FPS. De computadora tengo una 3080, ¿eh? Una gráfica 3080. Yo creo que es el procesador lo que más mal tengo. Que es un Ryzen 7 2700X. Antes tenía una 2060. Ahora tengo... Me compré una 3080 y no cambié el procesador. Tengo que cambiar también el procesador. Pero bueno. Aquí ya que yo cambio el procesador. Tengo que tener por lo menos unos cuantos suscriptores. Para saber que... Que es válida la invención. Tengo que estar haciendo dinero ahí. O bueno. A lo mejor no. A lo mejor puedo confiar en mi sueño. Pero en todo caso. No va a ser de la noche a la mañana. Eh. Disculpa, 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 disculpa. Eh. ¿Qué está pasando? Ni idea. El mapa parece que se ha dicho, gente. Vamos a seguir. Una villa. Una villa, una villa, una villa. Esa villa viene perfecta para dejar el episodio aquí y quedarnos. A ver. ¿Por qué no se ve nada, gente? Ni idea, men. A ver aquí qué pasó. Ni idea de qué pasó con el fucking mapa ahora, men. Un problema tras otro con los mods. Pero bueno. Sabemos que estamos llegando a nuestro propósito. Tenemos dos perros. Todavía no sé qué llamar. Si me lo dejan en los comentarios o alguna sugerencia. De la que me ayuden. Porque yo soy bésimo le poniendo al hombre. Otra villa más a la izquierda. Estamos bien, gente. Ahora lo único que falta es que... Lo único que necesitamos es que no haya ningún dragón. Si no hay dragones, estamos bien, eh. Si no hay dragones, estamos perfecto. Esta voy a ser un poco pobre. Uy. Cuidado aquí. Estarito que no se caigan, por favor. ¿Un gato? No, pero gato no. ¿Qué es esto? Papa, señor. Papa y trigo. Uy. Uy. Pa' tu casa abajo. Lo siento, eh, compañero. Lo siento. Lo siento. No, no, no. No me digas nada. Lo siento. ¿Y tú qué tienes aquí? Uh, uh, uh. Hola. Más pan. Perfecto. Mapas vacío. Mapas vacío. No sé ni para qué os quiero. Pero bueno. Quítate, perro. Ay, mentira. Mi niño chico de toco. Me puso de oscura. Nadie escuchó eso, eh. Eso es tan cringy. Nadie lo escuchó. Aquí que tienen. Un horno. Me lo llevo. Gracias. Soy un vikingo, eh. Estoy radiando aquí. Soy hola, Susan. En Minecraft. Que tienes aquí, broda. No me importa. Ah, el golem ese que tiene la cuidado del golem. Que el golem ese da unos contazos, bro. De que. Que lo quieres otro. Vamos, vamos a meterle un best card aquí rápido. Uh, fuck. Dos, uno. Eh. Gracias. Te lo agradezco, señorito. Vamos a coger a su otro cultivo, gente. Más papa, más papa, más papa. Ganado de la papa. Muy bien. No. Gracias. Nada más hay que ver aquí, gente. Esta. ¿Pero qué es esto, men? ¿Qué cosas son estas? Bestiari. Es un libro. Vamos a leer el libro. Introducción. Muy largo. Esta es men para que... En los que se quieran informar de... De las grandes maravillas. El real... Supernatural. Bueno. Soy muy malo traduciendo. Pero bueno. Esto me va a venir a mí después para ayudar en este molde. Eso me lo llevo. Y esto que tiene. Más manuscrito esto. Papel. No quiero papel. Seguimos, gente. Y si nos asomamos... No, para otra vía. No quiero, no quiero liarla, gente. No quiero liarla. Lo siento. Ok. Pram, 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 pram. Eso es una torre de los f***ing bestias eso De los milaguristas, los milaguristas pillagers No se como se dice en español eso De los que andan por ahí raidando, mis compas No me interesa ir ahora hasta ahí, no creo que pueda conmigo Y mira que lindo Ay mira que lindo como se echó el piso Están preciosos los perritos Están preciosos los perritos Hola compas Eh no me cierro la puerta en la cara, ya no quiero más ahora Me ando cerrando la puerta en la cara pinche culero No quiero más ahora Un gatito Hola Esta es la misma, el manuscrito este igual Mírate la araña, me viene bien Ah no me dan, no se para que Ah loco Más hueso de aragón, no se tampoco para que Y esto Lo mismo ahorita Ya gente para el próximo episodio Para el... Uh... Bien, 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 otra mochila más Para el próximo... Uh este aún no viene bien Para el próximo episodio ya no va a ser más humpiles Yo voy a tratar de... El mapa voy a tratar de arreglarlo No se que pase con este mapa pero bueno Lo rompí Eh... Ni idea Ni idea que hice con el... Con el mapa gente Ah... Ok, 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 ok Ya Ok, para el próximo episodio gente no voy a ser tanto como... Como radiador, ok Voy a tratar de... De enfocarme en buscar un terreno para la casa Y todo eso Pero bueno Por ahora voy a dejar este episodio por aquí A ver si encuentro una camita para dormir Eh... Y como siempre gente Bueno, perdón un momentito Antes de despedir el video Hermano Necesito que te quites de la fucking cama serie Vamos, tumba, tumba Tumba de la fucking cama veo Bueno, vamos mi gente Si les ha gustado el video por favor dejen su like Si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia Dejen un comentario Y si quieren seguir viendo la serie por favor Suscríbanse Eh... Nos vemos en la próxima gente Tenga un buen día Tenga un buen día Chau 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 Chau